Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Claudia Sheinbaum sigue acomodando las piezas del ajedrez, pues en esta ocasión designó a Martí Batres Guadarrama, actual jefe de gobierno, como próximo director general del Issste. Luego de su nombramiento, Batres dijo que se cumplirá con el trabajo de garantizar la atención a los derechohabientes y explicó que, en su administración al frente del Issste, su prioridad será continuar la nacionalización del instituto y lograr que sus servicios no estén subrogados. Por su parte, Sheinbaum agregó que se debe trabajar para lograr un sistema único de salud. Tim Walz, gobernador de Minnesota y elegido por Kamala Harris para ser su vicepresidente, llegó el miércoles a la Convención Nacional Demócrata para aceptar la nominación que marca un antes y un después en su vida y lo colocó de manera formal en la reñida pelea por la Casa Blanca. Walz agradeció a la vicepresidenta Harris por la confianza de ser parte de la campaña demócrata y halagó a Joe Biden por sus cuatro años de liderazgo histórico. En su alocución, el candidato a vicepresidente habló sobre sus orígenes en Nebraska, donde trabajó en la granja familiar, en una apuesta por conectar con el corazón de Estados Unidos, una población en la que Donald Trump ha encontrado considerable apoyo. Antes de que Walz aceptara la nominación, el expresidente Bill Clinton dijo al pedir el voto para la candidata presidencial demócrata Kamala Harris que es lo correcto, pero advirtió también que se ha visto en más de una elección cómo se escapa de las manos. Clinton dejó ver su convicción de que la elección será reñida y criticó a Trump por ser, entre otras cosas, un narcisista. Entre los asistentes a la convención estaba su esposa Hillary Clinton, candidata presidencial demócrata en 2016 y derrotada por el expresidente Trump en el colegio electoral, aunque ella ganó el voto popular. ¡Mucho ojo! Si tu sueño es viajar y conocer Japón, una beca académica podría ser de gran ayuda para cumplir tu meta. Desde 1954, el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón ofrece becas completas a estudiantes internacionales como por ejemplo para estudiantes de investigación, estudiantes de magisterio, estudiantes de licenciatura, entre otras. Es importante tener en cuenta que, aunque las becas pueden cubrir una parte significativa de los costos, no suelen cubrir todos los gastos. Para obtener más información sobre los requisitos específicos y los procedimientos de solicitud, se recomienda consultar las embajadas de Japón, las universidades japonesas y las organizaciones de becas relevantes. En otras noticias, la tarde de este miércoles 21 de agosto, el ciclón Gilma se ha intensificado a huracán categoría 2. Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional. Pero no hay nada de qué preocuparse, pues no representa algún riesgo para el territorio mexicano ya que el centro de Gilma se localiza a 1.570 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas en el estado de Baja California Sur, desde donde continuará con su recorrido. Lo que sí es que estarán al pendiente por cualquier cosa. En noticias internacionales, la misión de rescate del yate de lujo que se hundió en la costa de Sicilia logró importantes avances este miércoles. En las primeras horas se rescató con vida a 15 personas y se encontró un cadáver. Sin embargo, quedaron seis desaparecidos y a lo largo del miércoles se rescataron cuatro de sus cuerpos del interior de la nave hundida a 50 metros de profundidad, mientras otro cadáver fue localizado pero aún no lo han podido recuperar. Y en los espectáculos, después de que María Elena Ríos señaló a Tenoch Huerta de agresión sexual en junio de 2023, el actor desapareció del ojo público y fue hasta ahora que reapareció para hablar de lo que ha pasado en su vida a un año de la polémica. El actor de Black Panther aseguró que no la ha pasado bien en los últimos meses gracias a los señalamientos en su contra de agredir sexualmente a varias mujeres. El dato que cambiará tu día ¿Sabías que hoy es el Día Internacional del Bombero? Los primeros bomberos conocidos aparecieron en la antigua Roma, donde se organizó un cuerpo de bomberos llamado Cojortes Vigilum, bajo el gobierno de César Augusto. Estos hombres se encargaban de prevenir y apagar incendios en la ciudad. ¡Felicitaciones a estos héroes! Yo soy Arturo Alarpón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!